Integrantes de la comunidad gay en León aseguran que hay discriminación hacia los homosexuales al momento de intentar donar sangre en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No solo en los trípticos en donde son rezagados, también al momento de las entrevistas previas a donar en donde se les hacen todo tipo de preguntas íntimas. Los formatos que ahorita están dando para los donadores de sangre sí excluyen a las personas homosexuales en el IMSS y a la hora de pasar a las entrevistas previas de la donación de sangre si te preguntan si has tenido contactos homosexuales o no, lo cual ya te causa una discriminación pues afecta tu intimidad y tu vida privada. Claro, definitivamente yo creo que entre la ciencia médica existen una serie de requisitos, hay una norma que también marca que se puede llevar a cabo la donación, mientras ellos estén en plenitud de salud creo que no hay ningún problema. El procurador de los derechos humanos en Guanajuato aseguró que ya se están investigando los trípticos que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que verlo en dos aspectos Susana, el primero nos dimos cuenta a través de ustedes de este díptico o tríptico del Seguro Social y lo estamos tratando de conseguir para analizarlo, pero es muy claro hay una norma oficial mexicana del 2012 donde se elimina la prohibición que había para personas homosexuales de donar sangre. El procurador aseguró que las únicas personas que tienen restricciones para donar sangre son aquellas que tienen hepatitis y VIH. Con imágenes de Aurelio López, Susana Galván, Noticieros Televisa.